Lo que le da José Antonio Lobo a Miguel Ángel Rodríguez, o dice él, que le entrega, ¿qué es, don Miguel Ángel? Yo lo dije desde el primer día, porque esto ha sido tan extraño, el manejo de esto, que cuando el señor Lobo está haciendo su primera declaración, al mismo tiempo que él está declarando, mientras él está declarando, está en el Ministerio Público, ahí en González Laman, declarando, mientras está declarando, a mí me llama mi apartamento en Washington, Canal 7. Y me pregunta sobre lo que Lobo está diciendo. Es decir, ahí, esa información no puede haber salido más que del Ministerio Público, el señor Lobo estaba en el Ministerio Público declarando, y en ese mismo momento me llaman a mí. Y es más, cuando yo vengo de vuelta a Costa Rica, y veo el expediente volver a la noche de ese 15 de octubre, encuentro que poco después, en el mismo interrogatorio del señor Lobo, le preguntan sobre lo que yo le he declarado a Canal 7. O sea, que eso era un acto tan extraño judicial que tenía una conexión directa con un medio de comunicación que lo utilizaba para preguntarle a otra persona sobre lo que estaba ocurriendo en un acto secreto del Ministerio Público, y posteriormente utiliza mis respuestas para preguntarle al señor Lobo. Y yo en ese momento dije, me preguntaron de un par de cheques, yo dije, no solo esos dos cheques, además una transferencia adicional, sí fueron préstamos que me hizo mi señor Lobo, que yo los utilicé para ganar intereses con esos préstamos, y con esos intereses ayudarme a la campaña que estaba haciendo para la OEA. Y esos dineros fueron devueltos al Ministerio Público desde que yo regresé al país. ¿A qué se ha dedicado Miguel Ángel Rodríguez? Bueno, evidentemente, tengo que dedicar una gran cantidad de mi tiempo a darle seguimiento a este caso fantasma, en el cual es dificilísimo saber cómo son las cosas, porque así como no hay acusación, como no hay sobreseguimiento, como pasan mil días y estoy en el limbo, con una violación absoluta y evidente de mis derechos humanos más fundamentales. Esto sería intolerable para cualquier persona en Costa Rica. No es algo que pueda ocurrir en Costa Rica. Pero de la misma manera que hoy vivo eso, vivo la realidad de un expediente que es dificilísimo tener acceso a él. Cuando me dan el expediente para la primera declaración, la declaración indiciaria, no me dan todos los documentos que a ese momento tenía el Ministerio Público. Y empezamos a ver el expediente y mis abogados me llevan copias del expediente, empezamos a ver las cosas y empezamos a notar que faltan muchas cosas a las que hacen referencia otros documentos. Y ha habido documentos que han agregado el expediente más de un año después de que los haya recibido el Ministerio Público. A este momento todavía estamos peleando con cosas que no tenemos del expediente. A este momento. Entonces, eso requiere un trabajo dedicado, esforzado, de reuniones con los abogados, de análisis de los documentos, a lo cual he tenido que dedicarle mucho tiempo. Te doy la suerte de volver a mi cátedra en la Universidad de Costa Rica, donde doy clases desde el año 1962. Ya tengo 45 años de dar clases en la Universidad de Costa Rica. Desde el año 70 y pico soy catedrático, o sea, tengo cátedra en propiedad. Gracias a que tengo un doctorado, tengo publicaciones, tenía los años de experiencia. Entonces, recuerdo con el régimen académico, tengo una cátedra en propiedad. Y he vuelto a esa cátedra, la he estado creciendo con gran alegría para mí de compartir con los muchachos, de trabajar con ellos, de dedicarles mucho tiempo para tratar de ayudarlos en avance en su conocimiento de la economía. Me dediqué un tiempo a escribir un libro, Di la Cara, que salió publicado por Planeta en septiembre del año pasado, y que ya la segunda edición está terminando, se quedan muy pocos ejemplares en las librerías de Costa Rica. Estábamos alistando una tercera edición. Le dedico tiempo a trabajar y a pensar en el tema del derecho procesal penal. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en Costa Rica es ese código, que se aprobó hace más de 10 años, revisarlo. Tenemos que volver a una situación en la cual el juez sea el que dirige el proceso y no el Ministerio Público. Tenemos que establecer, como había antes, plazos para las investigaciones. Tenemos que establecer plazos para las medidas cautelares. No puede ser que una persona como sea un lobo lo tengan tres años en prisión domiciliaria y que no haya un límite para la prisión domiciliaria. Una persona no puede tener medidas cautelares sin términos, sin plazo, establecidas en su contra, como las tengo yo en este momento. Eso es una cosa que es absolutamente absurda. Va contrario a todos los derechos humanos y a todas las normas constitucionales de nuestro país, de defensa de las libertades fundamentales. No puede ser que no esté claro en el Código Procesal Penal cuándo caben las apelaciones. Las apelaciones caben, dice el Código, cuando lo establece expresamente el Código o cuando causen un daño irreparable. Pero ¿quién fija si hay un daño irreparable? Es el propio juez. De manera que el acusado está en una indefensión total en cuanto a los plazos y las posibilidades de las apelaciones. No puede ser que exista este tema del testigo de la corona sin que haya limitaciones muy claras. Eso es una institución que se estableció y para eso se estableció, y ese fue el caso con el que se estableció, para que los pequeños narcotraficantes pudieran acusar a los grandes narcotraficantes a cambio de que no se les condenaran. No para que los autores principales de delitos puedan perseguir a personajes con una mayor relevancia política a cambio de mentir o de decir lo que sea para obtener ventajas personales. Eso es totalmente contrario a la justicia costarricense. El sistema que se estableció del proceso abreviado es algo que es inteligente y está bien. Pero la forma como se aplica y como quedó establecido es gravísimo. El proceso abreviado es que una persona puede lograr que le disminuya en un tercio la pena menor, o sea tener solo dos tercios de la pena menor, a cambio de que confiese y que no vaya a juicio. Entonces no sea probado culpable ante un juez. Pero lo que pasa es que como se aplica ahora la prisión preventiva a todo el mundo, lo que es absurdo, la prisión preventiva debería ser solo para la gente que tiene chance de escaparse o de que va a impedir que haya el juicio o que va a continuar delinquiendo. Casos que por ejemplo no pudieran jamás haberse ni aplicado a mí, que vine voluntariamente al país para someterme al juicio. ¿Por qué sentido tenía venir voluntariamente al país para después escaparme? Eso no cabe en la cabeza de nadie racionalmente. Pues lo cierto es que se aplica la prisión preventiva como la regla y a una persona que tiene un año y medio de estar en la cárcel llegan y le dicen mire, usted puede seguir aquí, tiene una defensa pública, unos pobres señores que están sobrecargados de casos, tratando de defender sus casos, pero si usted acepta la culpa, la prisión menor de su caso iba a ser tres años, pues se la bajamos a dos años y dentro de un poquito sale de la prisión. ¿Qué prefiere usted? A salir de la prisión de una vez. Entonces así es como se está condenando a la gente de Costa Rica, sin juicio antiguo, sin probar la culpabilidad, por conveniencia de poder salir de la cárcel. Y toda esta violación de los principios fundamentales de la justicia que se está realizando en Costa Rica, que ataña y golpea mucho más a los más débiles, que son los que menos pueden defenderse, todo esto no ha logrado que disminuya la criminalidad, sino que ha aumentado. Y tampoco ha logrado que un mayor porcentaje de casos sean condenados por los jueces. Menor porcentaje de casos es condenado por los jueces que con el Código Procesal anterior. Y si a esto se agrega un jefe del Ministerio Público que busca la exhibición, la espectacularidad, el protagonismo, pues tenemos todo montado para que el sistema de justicia deje de funcionar en Costa Rica. Y es lo que está ocurriendo.